Mmm, todo un episodio que trata solamente de que Trunks escapa y termina con él despertando. Esto es tanto rollo. Esto es tan poco avance. Esto es tan lento. Esto es tanto dramatismo. Esto es... Esto es... Esto es el Dragon Ball que más me gusta. En serio, estaba un poco desilusionado con la velocidad que se estaba llevando en Super las Cosas. Cosa que igualmente me pasó en Dragon Ball GT, donde no daban tiempo de desarrollarse a nada. Muchas personas siempre se quejaron por la lentitud de Dragon Ball Z. Y es en peculiar para mí una de las cosas que más me gustaba. Me da mucho gusto que ahora con este nuevo villano se estén dando así las cosas e igual espero que sigan así. De hecho, el siguiente episodio estoy casi seguro que terminará justo donde promete el avance, en el mensaje del futuro de Black. Y la verdad estaría encantado con ello. Ya era hora de que esta serie se tomara su pausa. Hace mucho tiempo que no esperaba cada episodio de Dragon Ball con ansias. Ahora cada semana estoy enganchado y con muchísimas ganas de ver qué es lo que viene. Como fanático de Dragon Ball es justo lo que quería de la serie. Del episodio de hoy estoy más que contento. Trataron justo lo que quería ver. Lo cual es a Trunks del presente interactuando con May y con Trunks del futuro. Abordaron el tema de una manera bastante cómica. La cual en general me gustó el desarrollo. El único detalle que se me hizo extraño es a Bulma describiendo a Trunks del futuro como alguien con cabello azul. No sé si es para apoyar la decisión de arte o solamente porque a Toriyama le vale un cacahuate la continuidad. Cosa que no me sorprende. Tengo que admitir que seguido me pregunto si en verdad Black será el enemigo a vencer en esta saga. Ya que usualmente Dragon Ball tiene la costumbre de mostrarnos a un enemigo, digamos falso, en cada temporada. Por ejemplo, Vegeta parecía el principal enemigo antes de la llegada de Freezer. Los androides parecían los enemigos antes de que llegara Cell. Majin Buu Gordo parecía el rival a vencer antes del Majin Buu Malo. Y así, es algo que si me pregunto si conservarán, cosa que no puedo predecir y de admitirlo me encantaría de ver. No suelo hacer debates sobre los niveles de energía, pero en verdad quisiera saber cuál es el nivel de Trunks del futuro. Y si es más fuerte que Trunks del presente. Ya que el hecho de que diera algo de pelea a Black fuera de ser un detalle para que la trama fluya, me hace pensar que Black es más débil de lo que dicen ser. Hablando de Black, me gustó la pequeña pelea que hubo entre este y Trunks. La nueva dirección de peleas me sigue gustando bastante. En general, un episodio que me gustó bastante fuera de ver cosas nuevas. Un desarrollo digno de la serie que tanto he querido ver. Esperemos el siguiente episodio para ver si esta buena racha continúa. Todo indica a que sí.